Bueno, estamos organizando para los días 9 y 10, la semana que viene, el proyecto que viene desarrollándose hace varios años de migraciones hacia Latinoamérica. Acá al lado tengo a la profesora responsable que viene ya batallando desde largo tiempo con este proyecto que surgió justamente por iniciativa de los alumnos y eso está bueno porque la iniciativa de ellos por ahí hace que nosotros los adultos, los educadores, podamos empujar un poco más. Así que los invitamos a todos, va a ser el 9 y 10 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde, ambos días. Así que bueno, los dejo con la profesora para que les explique en qué consiste. Bueno, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buen día. Y bueno, cuéntenos un poco en qué consiste esta iniciativa que surgió de los propios alumnos. Y surgió hace varios años, ya este es el octavo año que lo hacemos, comenzamos en las aulas de la institución y fuimos pasando luego a las galerías y se tornó en un proyecto importante, digamos, tenemos por dos años consecutivos el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco y surgió con algunas incógnitas o preocupación sobre un alumno específicamente hace 8 años y traté de cambiar un poco la estrategia de enseñanza y ver de qué manera captaba a ese alumno y que pudiera desarrollar las clases. Y bueno, fue fructífero porque le propuse, le pregunté qué le gustaba, le gustaba cocinar y así partimos con este proyecto, con un alumno que quiso cocinar y en esa temática de cocinar cocinaba una comida específica de un lugar y él tenía que explicar, digamos, geográficamente dónde se ubicaba, cuál era su cultura, etc. Y comenzamos así. Y después fue transcurriendo los años y fui cambiando, digamos, ese proyecto, lo fui agrandando, fuimos haciendo los niños más chiquitos, cuentan las historias de sus familias, primero y segundo año, cuarto y quinto año, está a cargo de la, quinto de la organización de todo el evento y cuarto año hacen ponencias en mesas de cinco alumnos aproximadamente con diferentes temáticas de los diferentes países, Italia, España, la ex Yugoslavia, la ex Chesco-Lovakia. Entonces exponen cómo se separaron los países, etc. No solamente aprenden de geografía, un poquito de historia, sino también aprenden de su propio árbol genealógico a través de esta actividad. Exactamente, es un trabajo que no solo encierra un montón de temas de geografía, sino que aprenden los valores, los valores familiares y rescatan ir a charlar con los abuelos, que se ha perdido un poco esa charla con los abuelos y preguntarle, muchos de mis alumnos hoy me dicen, profe, yo no sabía de dónde venía, o sea, de dónde venía mi familia o cómo estaba conformada. Y hoy por hoy se dan cuenta con sus trabajos familiares porque rescatan todo, ¿no? Desde dónde vinieron, en qué vinieron, a dónde llegaron, cómo eran las calles, las rutas en ese entonces, que fue la época de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, posguerra, que fueron las grandes migraciones hacia Latinoamérica y Argentina específicamente, tuvimos muchos, muchos inmigrantes, la mayoría españoles e italianos, entonces han conocido un poco de su historia familiar. Bueno, en esta actividad que también va a traer la posibilidad de conocer a gente que viene de otros lugares del mundo, que van a estar viniendo de una ponencia también. También vamos a tener, sí, tenemos el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, que confirmó su participación, las diferentes colectividades, y Amar, que es un chico de la Taquia, Siria, que en este momento son los lugares en conflicto, es ingeniero civil y va a exponer algo de su vida y por qué está en la Argentina hoy, que hace muy poco, hará dos meses que está en la Argentina, yo lo conozco personalmente, he charlado con él, y va a venir a exponer el 9 o el 10, cualquiera de los dos días. Profesor, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir a entrevistarnos y dar a conocer este hermoso proyecto, que está bueno, lo bueno de esto es que hemos incentivado a otras instituciones, porque lo están haciendo, así que me siento orgullosa de esto.